Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con Autonaut Y vengo con muchas novedades, gente Vengo con muchas novedades porque Bueno, ya tengo más o menos organizado como quiero La cosa, ¿de acuerdo? Os explico He estado trasteando un poquito con los bots Y ya he dado con la tecla Para que no se paren al atacar Constantemente ataquen y ataquen Absolutamente a todo, gente ¿Veis estas vallas? Pues nos las hemos Cargado, ¿veis todas las vallas que hay por aquí? Bueno, los restos de vallas que hay por aquí Igual, nos las hemos cargado todas, ya atacan A todos, buscan a uno, luego buscan a otro objetivo ¿Cómo era esto? Bueno, pues simplemente A ver, este bot, no, aquí no ¿Dónde está el bot? ¿Había un bot solitario? Bueno, ya no creo que esté Vale, eh, quieto Bandido, vale, a ver, fijaros Nosotros teníamos Puesto esto de aquí Vale, que era el buscar el bot Seguir al objetivo y luego atacarle Y así todo el rato, todo el rato, todo el rato Todo el rato, y lo teníamos puesto con un Para siempre, bueno, pues hay que meter En un pequeño bucle Todas estas órdenes, ¿vale? Entonces, lo metes en un bucle De para siempre Y le das click a la flechita Para que cuando no pueda hacerlo Que pase la siguiente acción Y como os veis La manita va directamente Buscando todo el rato Buscando todo el rato Buscando todo el rato Esa es la solución, gente Y a partir de aquí ya Tengo puesto, incluso ya he añadido A los bot jabalís Y... Y bueno, ahora venían Bot jabalís con mazos Ya me andan atacando con mazos, ¿vale? Vienen ahí a saco Pero bueno, como ya tenemos La defensa férrea esta Ya no hay ningún problema De hecho, por cierto Si yo pongo todos estos Les pongo... He hecho uno que es ataque total Este, que es para... Que luego se han modificado Mira, ¿ves? Hice una prueba Que es este Que le quité todo En plan... Para que me lo haga siempre todo Pero nada Lo borramos Sí Vale Y entonces queda Este, que es ataque básico a bandera Que tengo 14 Y tengo otro... A ver, si yo este... Ahora tengo que desvincularlos todos Bot pirata y bot esqueleto Este los desvinculo todos Vincular... No quiero desvincular Bueno, si yo borro esta carpeta Sí Y ahora... Vale, da igual Venga, creamos la carpeta Vamos a poner aquí Soldados Y le vamos a poner ataque total Este fuera Y este dentro Ahí Vale Y ya cuando se acaben todos los soldados Lo quitaré de aquí Y ya está Así sí Así sí Vale Desvincular programa A ver, yo tengo seleccionado este Desvincular programa Sí, perfecto Y se quedan todos en este, ¿no? Y este yo lo borro Ahora sí Vale, vale, vale Ya está Ataque total Vamos a buscar a uno Para que lo veáis bien Porque no quiero que quede dudas en esto Vale Bot pirata Esqueleto Bot pirata y estructura de los bot piratas Que realmente Si aquí pusiéramos Es que primero quiero que busquen el bot pirata Y luego el esqueleto Y luego Aquí debería de cambiar El jabalí de guerra Antes que Debería hacer este pequeño cambio, gente Jabalí de guerra Subirlo Aquí Vale Para que sea Bot pirata Esqueleto Y jabalí de guerra Que sean primero unidades Y luego ya tenemos Bot pirata O estructuras Torres defensivas Y estructuras de bot piratas Me ha quedado un kilobyte Porque ya realmente Es lo que tenemos Vale Bot pirata Estructura tal Estructura Torre defensiva Esqueleto Y jabalí Como no hemos descubierto más Pues de momento No hay más Así que así se queda Todo guay ¿Vale? Ya está Yo lo hago así Con cuidado De coger solo a esos Les paro a todos Les digo que se vinculen aquí Y ya está Perfecto Y ahora ya Supuestamente No sé si les tengo puesto En los soldados ¿No? A ver Soldados ¿No? ¿En la de defensa Les he vinculado? Sí Están en la de defensa Vale Pues voy a llevarme esta La voy a poner aquí Vale Bien Entonces Eso por un lado ¿Vale? Para dejar el tema de los bots Ya de como atacan Como lo hago todo Y demás Ya hecho Y dicho Y gestionado Entonces La idea va a ser la siguiente ¿Vale? Zona de construcción básica Aquí voy a poner Estos de aquí Bien colocaditos Y demás Mi idea es Que la casa esta La voy a trasladar Aquí arriba Y todo esto de aquí Va a ser plantación De arbustos ¿Vale? Lo voy a cambiar Voy a quitar esto de aquí Lo voy a plantar todo aquí Lo voy a haciendo poco a poco En un futuro ¿De acuerdo? Y entonces ya Iré vallando Vamos a ir poniendo torres Y vamos a ir terminando Las construcciones Pues eso La manivela Y las cosillas Que nos faltaban aquí ¿De acuerdo? Que esta es la estructura de cuadrado Bueno pues todo lo que nos faltaba Lo vamos a ir poniendo Y a su vez Quiero ampliar la construcción De bots ¿Vale? Vamos a poner por aquí Para que nos hagan el mazo Bueno ahí Vale Pues todo esto que decía antes Vamos a poner aquí Para que nos hagan una producción De mazos Y a su vez Vamos a poner otro Para que nos gestione Soldados De mazos No sé muy bien Como lo voy a hacer Porque como lo tengo puesto automático Que se amplíe Y haga de todo Así que no sé si Le pondré Que a lo mejor Que me haga un máximo de 10 Y otros 10 Del otro lado No lo sé Ya lo iremos viendo ¿Vale? Así que Hago corte aquí Y voy a empezar A gestionar todo Esto que os he dicho A ver gente Estado de informe Bueno, estado de informe Y que se ha activado el radar ¿Vale? Acabo de terminar de construir el radar Lo tenemos aquí Ahora mismo Lo estamos automatizando todo ¿Vale? Dice Has activado el radar Lo pierdas de vista En la izquierda superior izquierda De la pantalla ¡Uh! Minimapa Gente Minimapa Vale, vale, vale A ver Cálmense Cálmense Güey Cálmense Esto lo podemos poner Bueno De momento Por aquí Al lado del otro Que quede bonito Y ya Y ya veremos A ver Ahora sí Vale Se ve Se ve puntitos Se ve tal Es un mapa un poco meme Porque se ve todo negro Debería de verse el colorcito De las cosas Porque si no Solo puntitos Y se transparenta por aquí Imagínate que yo tengo Los puntitos verdes de los bots Y de repente se iluminan por aquí Y digo ¡Oh! ¡Qué de cosas! Así que bueno Es un mapa un poquito A ver Voy a venirme A esta esquina No sé si puedo llegar al agua Me imagino que no Que me quedaré en este borde Efectivamente No puedo llegar ahí Necesito barcos Bueno vale Pues ya estaría En un principio Vale Tenemos radar Gente Habemos radar Y luego también tenemos Por aquí Espera Vamos a hacer una cosa Como estas cosas son Relativamente nuevas Le vamos a poner un suelito rápido Vale Y vamos a ver que tienen Vale Por aquí tenemos ¡Ojo! Banco de moldeado de madera Rueda Ah decente Rueda rudimentaria Y engranaje decente Pero te voy a contar una cosa Rueda rudimentaria Ya tengo Por cierto Clavo usando canino ¿What? A ver Es He estado trasteando un poco He copiado y clonado aquí Un Un sistema coloquial Sin igual Y se me ha Dame un segundito Vale Tenía un constructor de balas rebeldes Pero ya está Solucionado el tema Si ya Si ya va todo fluido Ya la madera La van a recuperar Vale Perfecto Ya está todo Gente Se me ha hecho hasta de noche Bueno Teníamos por aquí Que teníamos La rueda rudimentaria El engranaje Vale Aquí nos cuesta Rueda rudimentaria Son dos tablas Así que entiendo que Si yo tengo Rueda rudimentaria Aquí Son dos tablas Realmente lo mismo No entiendo Engranaje decente Eso sí Que creo que es lo único Que no tengo El engranaje decente De clavos Ando canino Tengo que mejorar La producción de clavos De clavos Voy a poner a uno Produciendo clavos Y a otro llevando Del tirón Y ya está Bueno a ver Porque ahora necesito Muchísimos clavos Sobre todo para Bueno es que en cuanto Termine las estructuras De caja Que son estas de aquí Los clavos Se me van a normalizar Pero bueno Es un poquito Que la demanda ahora Está un poco alta Vale Tengo hecha la mitad Vale Más o menos Me falta hacer un poquito Lo del mazo Pero para eso necesito Los bloques de piedra irregular Que haré aquí La cantera Lo fabricaré aquí Pero quiero un poquito De chicha Quiero un poquito De acción Gente De momento Vamos bastante bien Todos los ataques Me vienen de aquí arriba De hecho teníamos Por aquí pendiente Vale Sí Vamos a irnos primero A esta zona de aquí Venga Soldados Venga Conmigo Venga Vamos a darle Un poquito De chicha A esto Gente Que de hecho Si yo me pusiera Ahora aquí Y yo dejase Esto aquí Ahora Si no Interpreto mal Todo esto Lo vamos a destrozar Literalmente En plan Yo dejo esto aquí Y es en plan Destrozarme el campamento Como si no hubiese un mañana Si es que no me importa Míralo Quita uno Nada Esto hay que hacerlo Con lo de demolición Venga Vámonos Gente Vámonos 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 Esto hay que hacerlo Con lo de demolición Porque romper Todo eso A ver gente Si yo pongo esto aquí Paráis No paran Hasta que no lo destrozcan No van a parar Gracias A ver Vamos a husmear Un poquito Uh Has identificado Un nuevo bot pirata Diablillo Amenaza Evasiva Flechas Es un arquero Tú Que es un arquero Bueno Se viene Se viene Se Oh Una nueva amenaza pirata Aquí se crean Los bot piratas Uh Barracón de pirata Loco Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Vamos a pillar Gente Vamos a pillar Porque hay mucho Venga He perdido Sal río Gente Vamos Pero donde vais Almas gemelas Venidos para atrás Venidos para atrás Van a nadar para el pelo Ahí Van a nadar para el pelo Ahí Si es que lo estoy viendo Si es que lo estoy viendo Si, si Ahí está la tarde Si van a pillar todos Si van a pillar todos Venga Vale Puedo pillar todos Tú Bueno, bueno Y están a varios Frente A varios Bueno, bueno Bueno, bueno Que se han metido Un berenjenal Contra todo el mundo Pero que dice Que vamos a pillar Por todos lados Chavales Mira, mira Mira como salen Oyendo Pero bueno Muchachos Bueno, bueno Bueno, bueno Pero que es Esto es lo malo Que si pongo estructuras Atacan estructuras también ¿Veis? Pero bueno Ahí se líen Gente Ahí se líen De hecho Podríamos bajar un poquito El volumen De los efectos Ahí Tampoco viene mucho Pero un poquito Un poquito Bueno, bueno, bueno Ellos ya quitan 13 Nosotros 17 Demolicioso Consigue insignias Sí, bueno Venga, va, va Va, va Saldremos victoriosos ¿O no? Hasta la cosa Por banderas Esta es la cosa Parece que Que buena para nosotros ¿No? Como reparte nuestro Pol, loco Solo han palmado dos Bueno, en realidad Como van construyendo Si yo muevo esto aquí Vienen los del fondo Vale Los reemplazos van para allá Y va Bueno, claro En realidad No sé cuántos van Tres Van tres Van tres En total Bueno, bueno Escúchame Entre tú y yo Pues parece que hemos destrozado ¿Eh? Mira cómo destroza Mira cómo destroza Voy a ponerles aquí Ahí os leéis Vamos a coger esto nosotros De hecho ya tenemos Panfalería y todo Buenísima Buenísima Muros de piedra Muros de piedra Perfecto Vale, vale, vale Estación de arcilla Ok, ok, ok Ya tenemos más cosillas Ya tenemos más cosillas Venga Tengo que empezar a hacer Los de demolición Que me van a venir muy bien Para Para las cosas Vale Aquí nos queda Pues eso Nos queda lo suyo Vamos a coger esto Veniros aquí Anda Como tengáis que destrozar Todo eso Lo lleváis clara Mira, voy a poner aquí Venga, todos fuera Eso se lo dejamos A los de demolición Lo que quiero es que Bueno, ahora van a destrozar esto Porque son muy de destrozar Una vez que se vienen arriba Ya son muy de destrozar Dos minutos para atacarme ¿Me dará tiempo a volver? Yo creo que sí Venga De destrozar esto De hecho puedo poner Esta es la de Soldados Claro, pero La de soldados No está vinculada aquí Y yo puedo poner No, tengo que crear Otro Llamarle de otra manera Para vincularle a ese Vale, vale, vale Yo me entiendo Gente, tengo que crear Otro grupo Que haga exactamente lo mismo Pero tengo que vincularla A A ver Venga Venir a por mí Ahora viene La emboscada Uy, uy Que estoy solito Que estoy solito Venir, venir, venir aquí Que estoy solito Uy, 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 uy Bueno, bueno Me salen más tropas tú A la carga Podéis pegar a este Que viene a por mí Vente, vente a por esto Venga ¡Ay! A darle a todo el mundo Vamos, que no se escape nadie Claro, los de emolición Me vienen muy bien para esto Sí, sí Porque además Van saliendo soldados Vale, tengo que traer De emolición ya Si o si Mira, y el arquerillo Aquí pegando ¿Cuánto tiene este vida? 750 Y estos 500 Un poquito, eh Para Abre la barrera y dispara Ah, no, vale Venga, venga, venga Venga, venga ¿Dónde vais? Ahí os pongo aquí la bandera Ahí Y entréis por la puerta, ¿no? Claro ¿Por qué no? Pues por la puerta se entra Claro que sí Vente para acá ¿Quién dijo miedo? Dale al jefe ¡Dale al jefe! ¡Dale! ¡Que no huya! ¡Dale, dale! Un segundo, estación Ahí hay un esqueleto Ahí, ahí, ahí Pegar a eso, pegar a eso ¡Perfecto! Venga, pegar primero a ese Y luego seguir pegando a eso Venga, ahora corre, corre Todos a la casa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa es! ¡Esa es! Vale, voy a tener que poner Bueno, aquí Ya sabes lo que te digo Que el esqueleto este Les pegue Que da igual Que le pegue uno Ahí viene el ataque Ahora sí que la hemos liado Va a un almacén Es que me lo van a tirar Coge esto Corre, corre, corre No llego No llego a defender, gente No llego a defender Me van a destrozar El almacén que me vengan a destrozar Me lo van a destrozar Porque tú no sabéis Cómo meten los estos Ven aquí, ven aquí Corre, corre, corre Me lo destrozar ¿Cuál es? ¿El de pajo o el de grana? Ah, quitan menos uno Menos uno Ah, que me están quitando el grano Venga, rápido, rápido, rápido Venga, venga, venga Los tres de aquí Corre, dale, dale, dale Bueno, si me quitan el grano Y no me quitan lo de La estructura Darle al grano Darle al grano Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Se da por grano, tú Tengo que empezar a poner Mira, mira, mira Ya viene la avanzadilla Por la avanzadilla, no Ya viene Vosotros Venga, volvemos, volvemos Rápido, rápido, rápido Que hay que volver Oh, se han cargado el extra al final Oh, qué buena, tú Oh, qué buena Y ya nos hacemos con todo esto Sí, 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 sí Sí, 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 sí Venga Rápido Le estrigo del campo de batalla De un lado a otro De un lado a otro De un lado a otro Esa es, esa es Pon ahí la bandera Ah Sí, sí Venir a por mí Venir a por mí Vamos, valiente Ven a por mí, valiente Que lo estás deseando Venir aquí Uy, uy Que estoy solito y sin la espada Uy, uy Socorro, socorro No vayáis No huyáis ¿Por qué huís? Porque han visto Que viene la caballería Desde lejos ¿Me explicáis esto? Por favor Que lo explicáis Con esto no, vale Venga Si nos quedan dos Tres Venga, va Si golpeáis todos al mismo Uy, que se ha palmao Uy, como mola como muere Venga, el último Va, 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 va Se serán por soldados Tú Venga, venga, venga Venga, venga, venga Eso es Eso es Vamos 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 Vale, vale, vale Y ya tengo una manera Ya tengo una manera De Perfecto Ya puedo venir yo aquí Venga Vente tú para acá Corre ¿Dónde estoy yo? Ah, no vienes Ah, porque tienen que romper esto Amigo Amigo Félix Claro, si no me rompen la valla Yo es que no me traigo espada Vale, pues le vamos a dejar aquí rompiendo todo esto Nos vamos Y ahora Ahora venimos Vale, 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 vale Bueno, bueno, pues Por un lado ya tenemos todo eso activado Que de hecho de aquí Que nos quedaría solo La cocina Que es esto de aquí Y ya sería ir a por el pilata Este Atroche y moche Vale Tenemos todo bien automatizado Cierto es que tengo que cambiar todavía por aquí Cosillas Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Y quiero automatizar esto Vale, voy a automatizar un par de cosillas A ver gente Me han venido a atacar Me han roto tres cultivos No he defendido Y se han ido Ya está Tres cultivos Y se han ido Tengo aquí a estos locos Que llevan pegándose con las vallas Yo no sé el tiempo Así que me he tenido Así que me he tenido Con una espadita He roto ya una Que a ver Son veinte de vida Veinte golpes Loco Venga Y nos los llevamos Que me tienen ya Pobrito loco Misión completada Nos da un montón de cosillas Venga Vamos a coger esto Largaos de aquí Gente Por favor Largaos de aquí Lo de que peguen a la estructura Se lo voy a quitar Se lo voy a quitar Voy a hacer un grupo Solo de demolición Y... Sí, sí Porque es que estos Esto es... Que se tiren pegando Con la espadita Ahí Yo no sé Ni el tiempo Ya te digo Es que han venido aquí Han instalado estos cuatro cultivos Los han plantado Así Y se han pirado cerdos Como diciendo Venga, vale Que no vamos a hacer nada Con los cultivos Así que bueno Vamos a ver Estoy actualizando ¿Vale? Estoy actualizando un poquito Porque voy a poner Tengo falta de clavos Por todas las estructuras Que estoy creando Pues tengo falta de clavos Que eso a su vez Me está creando Pues una pequeña falta De suministros Unas veces de varas Otras veces de tablas Andamos ahí ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Es actualizarlo Estos de aquí Por estos de aquí Según Según vayamos avanzando Poquito a poco ¿Vale? Dicho todo esto Están también gestionando Por aquí Las balas de Cañón Vale Las balas de cañón Son fáciles ¿Vale? Piedra Y oro ¿Vale? Mucho oro Eso sí Pero con piedras Entonces Como las piedras Las tengo aquí En el almacén general Lo que he hecho Es ponerlo en dos tíos Uno va por las piedras Las trae Las pone aquí todas Pum 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 Y otro simplemente Las coge de aquí Y las mete aquí Es una manera De facilitar un poquito Que el que va y viene Va y viene No se preocupe De luego coger el producto Guardarlo en la caja ¿Veis? Vale Viene aquí Cuando deja cinco De hecho me he llevado El que produce varas Y le he puesto A fabricar clavos ¿Por qué he hecho eso? No lo sé Pero vamos a hacer Este porque está parado Ahora Yo cuando te digo Que hay cosas Que no Que no entiendo Cuando hay cosas Que no entiendo No entiendo Y ahora se va a quedar Pillado Porque tiene Las varas En la mano Si es que Te digo yo Que si no es por una cosa Es por otra Venga Dejadme las varitas Aquí Vamos Que os quedéis sin varas He quitado Me he equivocado He quitado de las varas Tiene que haberle dejado Vamos a ver Está amaneciendo Se viene gente Se viene No me estoy fijando Pero si la cámara va bien Últimamente me veo O muy rojo O muy Vale En fin De todo un poco Vale Lo tenemos Vale Torre defensiva Y esto Hay que Vale 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 A ver a ver Tenemos torre defensiva Gente Tenemos torre defensiva Vamos a ponerla Por aquí Porque como siempre Atacan por aquí ¿Sabéis? ¿Puedo? ¿Así? Nada Que veamos como suben Y como atacan ¿No? Así Vale Torre defensiva Entonces Hace falta un bot Yo me vengo aquí Vamos a ver Vamos a ver Cómo funciona esto Gente Torres defensivas El rango Bueno Pues tiene Tiene su rango Vale Se pueden mejorar En un futuro Y en un principio Bueno Pues si yo pongo A la infantería 32 Si fuera Y como Como le mando Aquí El cambio afecta A los 21 Si A ver Fuera todo Como Como le subo Aquí Como Como le subo Yo aquí Amigo Te cojo Amigo Te pongo Ah Los bots defensivos Están dando un poco En ocupar una torre Defensiva Tened en cuenta Que cada bot Defensivo Que añadas A una torre Cuenta para el total De bots Defensivos Vale Y lo que tarda Y lo que tarda en ocuparla Es toda la barrita verde Perfecto 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 Vale 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 Oh si Me han roto la cadena de mando Y ahora que hacemos Pues no hacéis nada Gente No hacéis nada Mira De hecho Verás Coge esto Veniros aquí Cogeis todo esto Vosotros pertenecéis A este grupo Y ya está Y no hay más Y santas pascuas Y os relajáis Vale Este necesita balas de cañón Entonces entiendo que Este va a ser El transportador De Balas Balas cañón Balas cañón Gente Lo tenemos Lo tenemos Pues trincas balas cañón Trinca balas cañón Ahí estamos A manos llenísimas Te vas a buscar Una torre Y esto claro Esto se podrá poner Para que las vayan rellenando Conforme Claro Si yo Esto Claro Si yo esto Lo pongo tal Que Claro Es que es un cuadrado Si pudiera ser Un rectángulo Tal Pero bueno En plan Que me pille Claro Luego habrá que ponerlas Exactamente Por ejemplo Que pille Aquí una Aquí la otra Allí la otra Pero claro Contra más ponga Más tal Bueno De momento Vamos a dejarla Aquí Para hacer La prueba La prueba Sencillota Lo que viene Serán manos vacías Y para siempre Vale Ok Plan completado Perfecto ¿Se nos queda pillado? No Vale Ok Ok Perfecto El balas cañón El cañón Vale Y ya va a tope ¿Cuánto me atacan? En cuatro minutos Gente Pues a ver Entre los ataques de hoy Las defensas Y del install Y todos los problemas Que he tenido Y demás Yo creo Ver un poquito De edición Tenemos más o menos En Para lo del mazo Necesito lo del cincel Lo del cincel Bueno ya he reestructurado Un poco esto Y parece que bueno Parece que no marcha bien la cosa ¿No? Estamos pidiendo Más materiales De los que producimos Si Verdad De clavos Si que he dejado más De hecho De clavos Ya está bien la cosa Nada Esto al final Es que es lo de siempre Voy a poner a uno Que solo traiga materiales Aquí Y a otro Que solo recoja Incluso a dos Que traigan materiales Y a uno solo Que recoja Y empiece a mover Casi de esa manera Por ejemplo Las tablas Si hay tres tíos Aquí echando tablas Con troncos Pues irá todo Mucho más rápido Y las tablas Se llenarán más Es que claro He puesto mucha producción Gente a tope Y se nota Y se nota Vale Tengo que ponerlo Del cincel Que el cincel Me imagino que será En este dijimos Que era solo la rueda ¿Verdad? A ver A ver A ver A ver A ver Aquí era solo Las dos ruedas ¿Verdad? La dentada Y la de engranaje Que la de engranaje Es aquí No se puede hacer En otro lado Pondré por aquí más Vale Perfecto Entonces puedo borrar Esto de aquí Y necesito hacerla En el banco decente El cincel ¿No? El cincel Ok Ok Ah y los cubos Vale Vale Se vienen cosas Se vienen cosas Lo vamos a borrar Vale Ya haré yo cosas Con eso De momento aquí Bueno me falta Automatizar un poquito Más de cosas Tenemos que hacerlo Del cincel Para romper toda esta piedra Y tener ahí cositas Aquí he puesto uno más De cuando este se llena Me llenan este Y así por lo menos Sabemos que en un futuro Tendremos un pequeño remanente Y ya solo nos queda Esperar dos minutos cuarenta y cuatro Que nos ataquen A ver gente Vienen a atacarnos ¿Por dónde vienen? Por aquí en medio Escúchame ¿Me vas a dejar probar a mí La torre sí o sí? Ya te lo digo yo ¡Vamos! Uh El truco de la mendruqui Pero no sé si va a funcionar Venga Coger la bandera ¿Llegará a tiempo? Madre mía O sea que si mueves la torre Tiene que ocuparla Mmm Nos ha salido rana el asunto ¿Eh? Viene a poner un almacén de abajo Vaya hombre Yo que quería probar la torre Y no nos van a dejar En el día de hoy ¿Hola? Gracias ¿Hola? ¿Pero qué haces con la vida? ¿Pero bueno? ¿Pero qué hacen con la vida? ¿Por qué no vienen? ¿A que me destroza el este de munición? ¿Qué les pasa? ¿Estos? ¡Ay dios mío! ¿Pero qué hacéis con la vida? Me están tomando el pelo ¿No? ¿Coge esto? ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¿Pero qué hacéis? ¿Qué? No lo entiendo Venid aquí Pero vamos a ver ¿Se puede saber? ¿Qué ocurre ahora? Vamos a ver He disvinculado a un tío Que estaba en la torre ¡Oh! Ya sé cómo utilizar la torre ¿Pero qué le pasa a esto? ¿Por qué no atacan? ¿Hola? Pero estos sí tienen ¿No? ¿No? ¡Ay dios! Se me lía Se me lía esto Bueno, da igual ¿Vale? ¿La salvaremos? ¿La salvaremos? Vale, vale Tarda un poquito Pero... Pero ahí está la cosa Pero... Pero... ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué leches ha pasado? Bueno, pues ya sí que sí Ya lo vamos a dejar por aquí Y... Bueno, nada más que decir Gente Estamos avanzando Le he dejado ya todo preparado Para que el siguiente día Nos vengamos aquí Y ataquemos Al glorioso gigantesco Que tengamos ahí Y vamos a hundirles el pechito Y poquito a poco Fuera de cámara Como está haciendo hasta ahora Pues voy a ir automatizando Y os iré explicando un poquito Lo que he hecho ¿Vale? Ya ha roto uno De trigo Se acabó Ha roto uno de trigo Y ya está reblandado Listo ¿Vale? Pues ya estaría Nuestra defensa es férrea Con la esquina esta Luego empezaremos a vallar En cuanto me recupere Un poquito De materiales Dios, como están talando Como locos, ¿no? Se han vuelto locos a talar En cuanto recupere un poquito Materiales Que eso lo voy a hacer En breves Nada y menos Pues ya me voy a poner A construir un montón de vallas Vamos a seguir construyendo Torretitas de estas Para tenerlas un poquito Por la zona Pues una por aquí Me interesa Y otra por aquí Y yo con eso En un principio Me vale No necesito nada más Aquí de materiales Va todo fullidísimo, ¿no? Sí Sí, 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 sí Esto que es lo que más le cuesta Lleva 22 Con lo cual Nada, en cuanto esté Todo esto petadísimo Pues ya nos ponemos Con los cinceles Moveré aquí Como os dije Y poquito a poco ¿Vale? Pues ya está, gente Lo dejamos por aquí No me entendengo más Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Mucho más, ¿no? Más, más, más Más likes Más suscríbete Más todas esas cosas